Fátima Díaz, del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas, dio a conocer que en el marco de la conmemoración del Día del Agua a celebrarse este 22 de marzo, en Nicaragua desde los últimos años se ha presentado una escasez de este vital líquido que se da por consecuencia propia del ser humano. Asimismo insta a adoptar medidas. Desde el año 1992, que dio inicio en una conferencia de las Naciones Unidas, en donde los Estados miembros promovieron la iniciativa de celebrar este día año con año. Cada año también es importante destacar que se celebra o se conmemora, perdón, con un tema distinto. Este año la ONU ha dado la iniciativa con una campaña digital sobre el tema Water to Me o el valor del agua, en donde se permite generar discusiones y permitir a todos en general proporcionar comentarios y opiniones de qué se trata o qué valor le das vos al agua. Nicaragua, a pesar de ser un país privilegiado de recursos hídricos, sabemos que desde los últimos años ha presentado una escasez al acceso de agua potable y es cada vez más difícil llegar a ciertas regiones. Sin embargo, también debemos de considerar que estos son también consecuencias de acciones de nosotros mismos. Y en marco de celebración del Día Mundial del Agua, es importante recordar la importancia que tiene este recurso para nosotros y para la vida en general. Díaz insta a evitar la contaminación de los mares y distribuir de una manera adecuada el vital líquido, sobre todo en esta Semana Santa. También somos parte del problema al contaminar nuestras aguas, nuestros ríos. En esta época también hay que recalcar que nos estamos acercando a Semana Santa y muchas de las personas desechan bastantes residuos en las costas y estos no se dan cuenta del grave problema que genera al contaminar nuestros mares. Calcar que en el uso de las piscinas, hacer un almacenamiento, una distribución adecuada del agua, no desperdiciarla, también en nuestras casas al lavado de manos o al estar en acciones cotidianas sencillas, de lavarnos las manos, cepillarnos los dientes, cerrar el grifo cuando no lo estemos utilizando y no sea necesario. Noticias 12, Darlene Tellez.